Un gran desorden, mucha mugre, destrozado, todo movido, todo movido, todo una cosa que te duele mucho, no hay respeto, hay un ultraje a recuerdo, a hábito, es como si te metieran en tu cuarto. ¿Dentro de la casa? ¿Hay daño dentro de la casa? Está todo sucio, te impresiona sucio, colchones de más, todo movido, nada en su lugar. ¿No faltan cosas, Sebastián? No, 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 quedamos, en el caso mío quedé perturbado por eso, ¿no? Me da vergüenza, me da vergüenza ver los baños sucios, no, todo, todo, no hay respeto. ¿Viste la huerta? La famosa huerta, con unos plantines que sabés que fue toda una puesta en escena. Pero es por voluntad de ella, le dije no, que le habían dado la misma opción que a los otros usurpadores, pero ella eligió eso. No, 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 estoy perturbado por una cosa que uno encontraba acá, un lugar de trabajo, de desarrollo, de planificación. ¿Había algunas cosas tuyas, me imagino, en la habitación? ¿Falta algo de lo que vos tenías? No pudimos, solamente vimos todas las cosas cambiadas de lugar y como que se, las cosas, si se movió una cosa no, no era necesario volverlo al mismo lugar, si se caía una madera no importaba que estuviera rota el mueble, no estamos... ¿Y esa ventana que rompieron, la pudiste ver? Vi una ventana abierta, la que creemos que entró en la habitación, sigue abierta. Ah, bueno... Tanto la sensación que no, no, no puedo quedarme a dormir acá. No puedo, no puedo. ¿Va a quedar alguien? Sí, mis hermanos se quedan. Bueno, acá tenemos otro detalle, ¿no? De la vida de esta historia, como les ha caído mal, sobre todo a Sebastián, ¿no? Ahí están los otros hermanos, a ver si podemos pasar, acá están los otros hermanos, charlando con algunos amigos, con algunos vecinos. Y ahí está Juan Diego, Juan Diego entonces y Luis Miguel son los que se van a quedar, veremos qué hace Leonor. Bueno, Juan, tu hermano está muy sorprendido y tu hermano está como sorprendido, ¿no? Por lo que encontraron. ¿Grabó algo? Sí, la verdad que es una casa que como si hubiera sido tomada, que fue tomada, donde habilitó muchísima gente, todo revuelto, todo sucio, todo desordenado. Con todas las cosas entre vos, la verdad que una casa muy linda, que tenía todos los recuerdos familiares. Verla en el estado que nos estamos encontrando, la verdad que nos da mucha pena, nos da mucha alegría, nos da mucha tristeza verlo de esa manera. De tus cosas, de lo que tenías adentro de la estancia, ¿no falta algo? No lo sabemos todavía, ponemos, no lo hemos podido ver en profundidad, pero digamos, entendemos que hay muchas cosas rotas, hay cosas, no hemos podido hacer un detalle todavía. Ahí estaba viendo, lo escribiendo. Nosotros, ahí, si quieren pueden entrar hasta la casa, pero la casa todavía está muy revuelta todavía y nos parece por lo menos guardar la intimidad, ¿no? De la casa. Bueno, cuando ustedes vieron, entonces... Acompañar hasta el casco y ver la parte de la huerta que estaban haciendo y todo eso. ¿Qué te parece eso? ¿Qué es lo que dicen? Y es muy, a nosotros nos impresiona mucho eso, porque es como tocar una casa familiar, una explotación agropecuaria que está dedicada al trabajo, al esfuerzo, con horarios, con cultura del trabajo. Era como que demuestra una situación anárquica donde entró muchísima gente y hizo de la suya, ¿no? Como si hubieran... Bueno, como fue, fue una toma de una propiedad privada, ¿no? ¿Dejaron esos carteles grandes que yo vi cuando entramos? ¿Los carteles del proyecto Artig? Había, lo que yo pude ver, que había carteles en toda la casa, con dibujos y con cosas. ¿En la pared? Sí, en los baños, en la cocina, en distintos lugares, como una casa tomada, como una casa anárquica, como una casa poseída por una usurpación, que es lo que fue, ¿no? Bueno, gracias, Juan Diego. Estamos esperando cuando podamos. Queremos constatar a través de la cámara de TN lo que nos están diciendo. Gracias. 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 Gracias.